Quiero enborrachar mi corazón Para apagar un amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para él A borrar antiguos besos de los besos de otra boca Si tu amor fue flor de mi día Porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos compasar Para olvidar tu obstinación Y me la vuelvo a recordar Mi nostalgia es volcar tu risa loca Es sentir mundo a mi boca como fuego Tu respiración Angustia de sentirme abandonado Y pensar que otro a tu lado Junto pronto te hablará de amor Hermano Yo no quiero bajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad La América en la próxima vuelta De mi coventud Mi triste soledad Mi triste soledad Mi triste soledad Mi triste soledad La América en la próxima vuelta A la América en la próxima vuelta Que la��다 de la mejor Giro, batonión, tango gris Quizás a ti tiene igual Algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche Solo el triste en esta noche Noche negra y si vendré Si las copas traen mucho duelo Aquí estoy con mi pelo para amarnos De una vez Quiero emborrachar Mi corazón A ver después puede vengar Por los fracasos del amor Me gusta olvidar De escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Una aspiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que yo no atorarlo Pronto, pronto Te abra nada Mi amor Yo no quiero Rebatarme Ni pedirle llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste suerte Me decae el rostro En cuenta De mi cuerpo De mi cuerpo No quiero No llorarle En cuenta Gracias.